Música Contra mis demonios voy a luchar La carretera ahora es mi hogar Cuenta atrás y empieza a acelerar El viaje solo acaba de empezar Solo soy el problema, tengo ahora mis secuelas La noche a mi me tienta y el miedo a mi me consuela Dejo vellar el asfalto, sube la aguja y la parto Llanta quemada y entrando en la curva bailando tango Cubierto en fango ya no te puedo llevar Lo veo borroso y aún así lo voy a lograr Mis cicatrices abren con cada rosal Lleno de espinas me agrieto como el cristal Solía pensar que yo no actúe mal Tomé un par de billetes y volé más Y a cada hora que pasa soy inmortal Ahora solo te lo hago con Rockstar Contra mis demonios voy a luchar La carretera ahora es mi hogar Cuenta atrás y empieza a acelerar El viaje solo acaba de empezar Dejando un rastro de sangre por toda la autovía Y no pienso alejarme, así soy yo Tengo el cuerpo lleno de heridas de tus balas Y voy a mi rollo like a Moldón Paso noches que estás en tu cama Yo mientras despierto y aquí no hay parón No me sientes, yo siempre estoy sobrio Trabajo de día y también cuando cae el sol Me levanto, ya no siento ni mi cuerpo Heridas nuevas, mi cabeza no la encuentro Creo que ayer ya perdí la noción del tiempo La única paz ahora será llevo el viento Contra mis demonios voy a luchar La carretera ahora es mi hogar Cuenta atrás y empieza a acelerar El viaje solo acaba de empezar La luna recae sobre mí Lleno de lagunas volví Ilumina las pocas cenizas sobre esa rojiza tarde junto a ti No puedo olvidar este trip Tu muerte ya la cometí El final del viaje se acerca fue duro Lo juro no voy a mentir El final del viaje se acerca fue duro Gracias.